Vuelveme esa sola flaca, dame tregua Blanca como una polaca, de seda en sus piernas Fina como la delgada cuerda Devuélveme a la misma mierda, entra y cierra la puerta Entra al cuarto, te amo y no te soporto Te llevo dentro, dime cuál es la vena y la corto Tus ojos de cristal rotos, el pasar con grietas La delgada secta, la teociva con perfume y tacones Las mejores curvas que vienen estos cabrones ¿Ahora quién eres? ¿Cuántas te comes? ¿Cuántas te comes? Yo me como a sochichis Mis marrones, de lunes a lunes vienen a problemas con mis males Nadie es inmune, todo se muere Como yo por dentro, mujer ¿Qué quieres? Diga qué quieres Esto es la delgada crew, no hay más No hay más ¡Suscríbete al canal! 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 Es historia de Stephen King, de niñas asustadas pisando el talamín que va a brim, brim. Tus rumores na' que ver con mi migraña, que me dejan tirado en medio del centro de España, Madrid. Escucho ruidos en mis entrañas, ni nada que me dé más miedo, que sea hoy el último día que respiro. Vampiros chupasangres en Madrid, primo, si ustedes saben por qué escribo, porque me ofrecen la muerte y prefiero estar vivo. Más ruidos, mis crías haciendo nidos, a pájaros sin alas en el Benjamín Palace. Tus putas nos cantan nanas, nos persiguen compadres, sigo vivo guala, escuchando el Lone Island. Te dije, garras o alas, garras o alas, vuelas o te agarras, vuelas o te agarras. Esa D. Janelme Street, no es un sueño, keep it real. Mr. High un día fue Jekyll, como prodigy sin sentimientos, no felons. Esto no es peli, demonios saliendo de portales. Esa D. Janelme Street, no es un sueño, keep it real. Mr. High un día fue Jekyll, como prodigy sin sentimientos, no felons. Esto no es peli, demonios saliendo de portales. Esa D. Janelme Street, no es un sueño, keep it real. Mr. High un día fue Jekyll, como prodigy sin sentimientos, no felons. Esto no es peli, demonios saliendo de portales. Esa D. Janelme Street. ¿Y dónde estás, eh? ¿Y dónde estás? ¿Y dónde? Yo, yo. Marchó, para no volver. ¿Qué? Su voz casi se fue. Nada que ver. ¿Qué? Lo de hoy con lo de ayer. Y yo, Heavenware, viejo en paz. Madre, cojones, sé que fácil no es. Sentimientos y fin de mes. Es un nombre grabado en piedra. Mis ojos cristal, sabía que algo iba mal y no se podía curar esa mierda. Grité, joder, despierta. Aún puede mejorar, abre esa puerta. Grité, joder, despierta. Y yo, yo tragedia, la sinopsis del relato. Sus zapatos ya no suenan detrás de la puerta del cuarto. Los recuerdos los ato cerca. Sé de dónde vengo y dónde voy, que ahora estoy entre las cuerdas. Que la vida es cerda. Que si tú marchas, ellos van fuera de tu vista. Que aquí estamos de paso como turistas. Te caes y te despistas. Disfruta de las vistas. Disfruta de las vistas. Disfruta de las vistas. Mi hermana llorando en el pino, pero el pino no soltaba líquido. Estaba seco como su boca, la última bocanada que cogí y solté. Escupí mierda, más mierda vino después. Eran las arrugas de sus pies, de sus manos. Del barrio hermano, de la droga que lo puso al revés. El crucifijo se cayó del cabecero. Se escuchó en el bloque entero. La policía entrando a golpes premos. ¿Qué coño me ha hecho? La brecha que me dejó, que me sigue quemando el pecho. Que lo llevo preso, hoy sigue encerrado bajo mi techo. Lo veo en el espejo, cuando llego con los ojos viejos. Encharcazo en rojo, en el entrecejo. Como un franco apuntándome. Como un franco apuntándome. Del simio al ser, del insomnio. Mis ojos, yo. No es mundo pa' brujos. La magia se perdió, se fue. Cupido perdió su arco en un cabaret. Yo, rodeado de pú. Dios, el ser del simio. Mis ojos del insomnio. La ley del universo. Quien no crea eso al manicomio. Ni a Marte ni a Uranio. Amarte es un viaje peligroso. Un intruso en un planeta extraño. Yo, no soy un genio, ni un sabio. Ni sus labios, ni sus labias. Lleva el mando de mi vida entre sus piernas. ¿Y qué te piensas? Eh, ¿y qué te piensas, perra? Yo, para mí molo te plaza paña. Para el amor antes suelta la guadaña. Oye, de nuevo no me dañas. El mejor recuerdo, tus uñas. Marcadas en mi espalda. Dolores de cabeza ya no hacen constancia. Ni llamadas, ni mensajes. Ni de azul llevar el traje. Esos cuentos llevan falsos personajes. Y que te dije. Yo, yo ya no sigo. Vimos que esto iba a torcerse. El fracaso golpeó la puerta de mi casa. Y no dejé que pase. Ante solo que vender mi suerte. Mi muerte por lo alto. Mi vida sigue igual sin verte. Vimos que esto iba a torcerse. El fracaso golpeó la puerta de mi casa. Y no dejé que pase. Ante solo que vender mi suerte. Mi muerte por lo alto. Yo ya no sigo aquí. Yo, yo me voy enfermo, ¿no ves? Con mierdas como soles. ¿Qué? ¿Qué queman? ¿Sabes? Que yo decido quiénes. Quienes me aman. Quienes me joden. Y tú no eres. Y tú no eres. El chaval no llora. El chaval da hostias como panes. Entre payos y gitanos. Peor me lo pones. Yo paso de tu raza ya, compadre. Vive un Velázquez con mi sangre. Pintado a mano. Acuérdate del pobre. Cobre muerto de hambre. Con brazos de alambre. Con más sabiduría adentro que tus putos padres. Esto solo tiene un nombre. Solo estoy hablando como el Carlos. Lo sé, yo, hasta que me exploten los huevos y las piernas y me toque. Tortear a esa loca, lo que no me gusta porque está buena y encima me pone la carita bonita como los tacones. Esto es Madrid, clásico 90. Representando mil cabezas en guerra. Como la mía. Lo ganan si no me entierran. El cielo está lejos y tú no estás cerca. Vida de mierda. Esto es Madrid, clásico 90. Representando mil cabezas en guerra. Como la mía. Lo ganan si no me entierran. El cielo está lejos y tú no estás cerca. Vida de mierda. Aquí mi amor. El futuro es shit. Veo el futuro dejando el rap el año que viene. Tengo la mierda por el cuello, créeme. Lo llevo en los genes. Desde que mi hermano rockeaba cintas. ¿Ahora quién es? ¿Tú pintabas muros o trenes? Estoy viendo el futuro como nadie quiere. Salvando a mis mujeres, muriendo por mis fieles. De chupar pollas bien porque huevos no tienes. Mi suela es vallecas y una casa sin familia. Hago rap por esta calle, primo. Jamás tuve envidia. Joder, ya nada alivia. El odio es lo que tengo encima. Sí, el odio es lo que tengo encima. Solo eso, vosotros no. Solo resto por mi mafia. En un altar solo mi bros pide el perdón de dioses. Si te ayudo, dilo. Si te ayudo, dilo. ¿Te ayudo? ¿What? Mr. Gauss en el DeLorean. Yo odio. Mañana más, más fuerte será la lluvia. Será drama, lo que hoy es parodia. Lo que pase mañana será otra historia. ¿Qué pasa? Mr. Gauss en el DeLorean. Yo odio. Mañana más, más fuerte será la lluvia. Será drama, lo que hoy es parodia. Lo que pase mañana será otra historia. La nota decía, estás muerto, soy tu espíritu. Estoy viendo el futuro y no estás tú. Un flash forward hacia la luz, un terreno árido y cactus. Se rompieron los pactos y nadie invictó hardcore. Fue el final, se hundió el barco. Yo estaba viendo Tony Darko, pensando en otros mundos y en sus rasgos. Al fidente, su ton lo condujo al suicidio. No, no quiso decir lo que vio. Es yo que mal empieza, mal acaba. Dice el refrán, de nuevo un Big Bang brinda con cava. Si me des la mano, no ves nada, iluminado. De nada vale, si el sol se apaga. Todo se hiela, no es paralela. Es una realidad que puede llegar, quizá no tan nula. No la frenará un dólar, por el futuro de mis brodas. Nos esperamos lo peor, haz lo que puedas. Haz lo que puedas. Haz lo que puedas. La Delgada Cruz. Yeah, Big Walls. Yeah, Javier Montoro. Yeah, Verlake. Mis delgaos en el DeLorean, si hoy odian. Mañana más, más fuerte será la lluvia. Será drama, lo que hoy es parodia. Lo que pase mañana será otra historia. Mis delgaos en el DeLorean, si hoy odian. Mañana más, más fuerte será la lluvia. Será drama, lo que hoy es parodia. Lo que pase mañana será otra historia. Ya que pasa, ya que pasa, ya que pasa. Madrid. Yo, mi mierda es real, chichi, ¿qué te crees? ¿Qué te crees? Salen rápido como el Javier, contando dólares. Hoy vuelo tu piel en el otro lado de mi cama. Mi peso en la tana, me fumo tu sueldo en una mañana. ¿Entiendes? Hablo con no sé quién, como el Bart Norton. Mi locura es personal, tonto. No tengo santo, San Luis, puto de tantos. Estoy drogándome en mi cuarto. Escuchando Psycho Real, puta mareas. No te lo creas, que tengo matricineas. Más guarras que tú, ellas. Las chupan por quince pavos en Villa Verde. Pero tu sonrisa no la cambiaría, aunque no la tengas cerca mía. Ahora me matas, antes dolía. No sale de pelis, arden coches de policía. Ultra del rayo, bajando y subiendo la albufera. The city real, motherfucker. Te rompen la boca, como Mayweather sin cubrirte. A placer, me rapean y me suena chiste. No tengo forma de tomarme bien lo que dijiste. Cada día tu cara triste. Cada día tu cara triste. Cada día tu cara triste. Les han parado como ese niño iraquí. Pensando en paz y en cristales de Barovsky. Blindar hasta el chasis por si vienen a por ti. Si hay dinero en medio, se comportan como zombies. Piso a fondo el Citroën, miro esas gotas como caen. Compongo mi propio requiem. Estoy a oscuras con nadie, men. Haciendo planes de futuro para salvarme. ¿De qué? Estoy real desde el 2000. Haciéndome mayor, cada vez más mártir. Como colon en palos pensando en partir. No hay nada que ver aquí. Quedarse es lo más difícil. Quedarse es lo más difícil. Guardamos marfil. O si vienen rojos los números de este mes al fin. Como Darwin, evoluciono, escucho Mop Deep. Respiro, hablo, vivo Madrid. Quemo, no bebo, Génesis. Vallecas like this. Emblemático como el Cora de Luis. MFS, Félens. MFS, 038 District. ¿Qué pasa, ya? No, 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 no. No, 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 no. De mi su vida. Pero se acuerda de cómo me la follaba. Ahora busca en otro lo mismo, pero me recuerda. Seguro grita mi nombre, está entre sus piernas. Sabía la jerga, que me gustaba la mierda. No verlas, estaba con el David, pensando en otras cerdas. Te habría puesto de rojo la alfombra. Pero ya ves cómo te quedas. Cuando me ves con las nipas, las nuevas. Con este cuerpo de llevarme a todas. No te confundas, labios de seda. Que abro el cuaderno y lloras. Venga flaca, blanca, devuélveme esas horas. Horas contigo hablando. De cómo eres, de quién eres. De como tú, diez mil mujeres. Pero como su sonrisa no la esperes. Tenía los mejores dientes entre mis cuatro paredes. La poca luz que daba en la tele. La poca herida que queda. Pero que todavía te duele. Recuérdame hasta que te mueras. O hasta que quieras. Pero esto te lo llevas a la tumba. Yo descuartizado por tus curvas. Tú de amarillo como un mazurman. Me has hecho sangrar por la espalda. Me podría tirar la vida mirándote por detrás como andas. Aunque me acabes matando con toda la banda. Olvídate de mí. Recuérdalo, anda. Está todo olvidado. Solo le recuerdo que a todas las heridas jueces y estás a mi lado. Solo quedo una bala o te mato o me disparo. Úsala si lo tienes claro. Está todo olvidado. Solo le recuerdo que a todas las heridas jueces y estás a mi lado. Solo quedo una bala o te mato o me disparo. Úsala si lo tienes claro. Está claro. Lo tenemos claro. Está tan claro. Sí, sí. De mí sí. Se olvidó de ti, de mí también. El nombre de ese puto lo tengo en la sien. Es como adorar a Clark Kent. De quién. De ir fe a superhéroes. Hasta ahí llega la estupidez. El hombre crucifícame. Al pueblo ladra. Ponle un bozal. Es metafórico. Hoy es físico. Ayer fue moral. El manejo se ha pasado. Del espino al Cristo. Superestar. Conduciendo un yagua. Yo. A un la recuerdo blanca. Como mi rostro. Esa piel polaca. Vestida de ligra. Una joven loca. No escuché o no por los opuestos. Chocan. Como tú y yo. Como tú y yo lo notas. He conocido menos princesas que putas. Han sido pocas. Las que han llegado dentro. Las que aún están. Ahora que toca. Ahora que toca. Verla cada día y ni sin muta. Nada es eterno ni permuta. Hijos de paz no puta putas. No voy de víctimas. Son ni en las últimas. Algunos les veré cuando marche. A otros nunca. Les haría tantas preguntas. Nada es eterno ni permuta. Hijos de paz no puta putas. No voy de víctimas. Son ni en las últimas. Algunos les veré cuando marche. A otros nunca. Les haría tantas preguntas. Está todo olvidado. Solo la recuerdo cuando la herida es fuerte y estás a mi lado. Solo quedo una bala o te mato o me disparo. Úsala si lo tienes claro. Está todo olvidado. Solo la recuerdo cuando la herida es fuerte y estás a mi lado. Solo quedo una bala o te mato o me disparo. Úsala si lo tienes claro. Está claro. Ya, 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 ya. Preparado para esta mierda. Vigilan, sabéis que puedo. Un ochenta a la media de nuestra boca contra el suelo. Se sienta alguien en la cama. Me ofrece el cielo. No sé si Dios o Lucifer que quiere llevarme al infierno. Preparado para esta mierda. Escupiendo fuego. Diabones contra doncellas que pelean por el reino. Todos quieren el reino. Pero hoy no. Pero hoy no. Si vais tarde. Que no, pero yo. Como esos tontos detrás de cristales en gran vía. Si te pillan sin placa te matan. Puta policía. Los noventa en tu cuello tía. Mi juego no se explica. Se complica si pías. Pero me sobran días. Pa' deshacerme. Pa' hacerlo más enorme. No sé si comerme la cabeza. Mira, me duermes. Llegando al Benjamín pa' las tardes. Aún drogándome. Sintiéndome. Las manos muertas del taller. No puedo estar deslizándome. Tengo que estar descomponiéndome. Los huesos to' la vida. Ya no sé qué hacer. Lo puedo hacer. Fumarme otro de momento. Soltarlo y pensar después. Tu plan es ex. Mi plan. Tirar de este. Vive paredes poniendo el beat. Saltando leyes. Dinero pa' parar mis trenes. Pa' dar gracias a mi mamá. Alimentar a mis cabrones. Ya no es pa' esos nones. Tú sabrás lo que te comes. No me mancho la Reebok por esos mamones. Hago que esto sea lo que desde entonces. Desde mis once. Loco. Psycho como el Jose. La zona es la hispana. El murito machacao. Bajo con porro liao. Que me dura hasta el mercado. Aguantan lo mismo en el rap. Que en la calle he comprobado. Venir canallas. Estoy preparado. Preparado para esta mierda. Vigilan. Saben que os puedo. Un ochenta a la media. De nuestra boca es contra el suelo. Se sienta alguien en la cama. Me ofrece el cielo. No sé ese dios o Lucifer. Que quiere llevarme al infierno. Preparado para esta mierda. Escupiendo fuego. Dragones contra doncellas. Que pelean por el reino. Todos quieren el reino. Pero hoy no. Pero hoy no. Llegáis tarde. Game over. Yo. Yo. Es para chines. De eras medievales. Ni dos galones. Para mis águilas manjares. Corred cabrones. Ellas vuelan. Sprintas si puedes. Como Usain Bowl. Pierdes un rastro. Pásales. Viajan business class. Ponte el roles. Cuenta los dólares. Solo un animal. Viste pieles. Compras y ganas. Si pierdes. Que no sean los papeles. Empeña el oro. Vente la tele. Haz que rule. Lo tuyo. Que nadie lo toque. Hormigo no es tuco. Gana una derrota. O los lingotes. Cenas en camarotes. En un crucero. No jodido. En un bote. Las echéis. O lanzarote. Que metáis en el lote. Putas pactos con el diablo. Besantilla. Salud para mi familia. 038 magnates. Varioso como los quilates. De sus cuellos buitres. Minas de diamantes. En nuestras mentes. No sus mierdas cutres. Pilla la perspectiva. Abajo arriba. Todo se acaba. Comienza el día. Nosotros por las nubes. Viendo como ellos se ahogan. En sus palabras putas. Ahora. Media ciudad muerta. Game over. Para esos falsos. Game over. Policía. Game over. El gobierno game poca y ropa. Policía falsos. El gobierno más droga. Ellos la prohíben. Luego la toman ya. Game over.